buen trabajo muchachos buen trabajo excelente buen trabajo les aplaudo aquí estamos en el estadio jorge mágico verdad para informarles para informarles y participar con la información y este caballero aquí mira está haciendo lo correcto y no quieren que grave una cierra ya cerraron la tutu amigo ya te cerraron la tutu ya les ya los educaron qué bueno amigos lo felicito le agradezco hay que ser fiel y orgulloso de ser salvadoreño amigos así amigos por los tantos por lo tanto están respetando nuestros derechos creo que acaban de aprender aquí en el estadio jorge mágico los felicito los felicito vamos amigos vamos a ver lo que podemos ver come on let's go see what we can see in the last few days they have tried to violate my rights they have grabbed me they have pointed a shotgun at me and today they're doing a great job aquí lo estamos acercando al muchacho que los agarró que los manoseó cometió un delito pero vamos a darle una oportunidad hoy gracias por su servicio gracias por su servicio ya ahí pueden ver el muchacho que que le gusta manosear la gente ese muchacho le gusta manosear la gente mire le gusta manosear la gente él no le él no es amante de la constitución no claro que no y mira y puede ver otra seguridad mire las grandes copetas que traen las armas que andan son como 15 que he contado de aquí mal uso de fondos mal uso de fondos en frente del banco de reserva sólo hay dos policías y ahí hay millones de dólares y aquí tienen tienen seguridad como él miren su teléfono pasa hola hola mamá hola mamá hola mamá hola mamá tiene todo el derecho pero sabe que la cosa es que él no le pagan por andar firmando él no le pagan por andar en su teléfono caballero una pregunta porque aquí hay 15 o más seguridad con armas escopetas porque aquí que es la gran necesidad en el banco de reserva sólo hay tres aquí hay como 15 estamos pendientes con inglés claro que sí y este caballero mire le vamos a llamar la atención porque es de la seguridad unidad a 23 y él sólo pasa en su teléfono mira ahorita lo que está haciendo grabando pero lo bueno es que aprendió de la ley aprendió de la ley lo decamos que si lo decimos aquí mire la misión ya casi está cumplida porque lo decimos no educamos la constitución es lo que manda compadre claro que si no es de seguridad de la 23 no él no manda él no manda perdón compañero que está comiendo buen provecho por este caballero aquí tratando de decirme ayer que no puedo grabar tratando de decir que iba a llamar la policía aquí pasa la policía el único que cometió delito fue él cuando me agarró él pero amigos aquí no estamos por eso we're not here today for that my friends they've already passed the test a ellos ya los educaron aquí estamos para enseñarle el avance un poquito un poquito de lo que está pasando aquí en el jorge mágico claro que sí miren nada más estas gradas estas gradas que los van a llevar al segundo nivel y eso sí día y noche pasan los caballeros y las señoritas aquí trabajando día y noche a ellos le tenemos que dar un bono a ellos le tenemos que dar un bono a la seguridad aquí les tenemos que quitar la armas les tenemos que quitar las armas mucho paga el gobierno para tener 15 babosos de aquí con armas escopetas y para que para que se puede contractar 15 babosos sin escopetas sin pistola y pagan más y pagan menos mal uso de fondos aquí en el estadio jorge mágico en la próxima amigos en la próxima claro que sí si usted piensa todavía piensa que me puede arrestar y tanto vídeo que tengo que hasta el otro compadre me apuntó la escopeta lo bueno que mire yo no puede mal mal creado así ahorita si si crees que hay delito acero ahorita amigo estás muy equivocado yo te voy a un tiempo si yo 15 eso es lo que crees 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 eso ese hombre es inteligente como un amigo o jarruz este es el hombre słabo neste es el hombre sospeche esto si es lo sospeche team ve, lo felicito sin eso estamos compadre, yendo con la alcaldía y yendo con indés, porque sabe que este es el profesionalismo que tenemos aquí, este hombre este hombre, necesita ayuda mental, aquí estamos documentando y con esta ayuda, usted necesita usted necesita ayuda amigos, no tiene que andar portando armas, usted no tiene que andar portando armas